bueno después de tanto tiempo de estar encerrada sin tener posibilidades a dónde ir porque la verdad que vivimos departamentos no tenemos facilidades de hacer un asado y después de cuatro meses o más cuando nos informaron que está abierto ya tepo para nosotros fue que te puedo decir una súper alegría y fueron fuimos yo creo que uno de los primeros en apuntarnos y todo y la verdad que estamos súper agradecidos a la gente me encanta regresar a tepos poder estar en un lugar tan bonito libre de la ciudad de todos lados y además seguro en nuestra segunda casa muchas gracias encerrado hasta mejor salir a un lugar con árboles y Gracias por ver el video